Los sonidos de la radio y la música en general nos evocan tiempos pasados. Por hoy, por eso hoy, Sergio, ven aquí, ven aquí, ven aquí, has preparado una selección musical alucinante para recordar los mejores años de nuestra vida. Perfecto, pues tira para plato, que enseguida voy contigo. Las mejores canciones temazos de los 60, 70, 80 y 90. Pero ahora lo que vamos a hacer es tirar de nostalgia gracias a la música, porque no me digan que no, a veces es que escuchar una canción y empiezan a brotar los recuerdos, las sensaciones. La música tiene un poder evocador alucinante. Sergio Falces. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La música, pues sí, es nuestra vida, nuestra vida es música. O sea que vamos a recordar cosas, ¿no? Vamos a recordar, seguro que hay cosas bonitas, siempre cosas bonitas, pero en este caso. Y la música nos acompaña, nos ha acompañado como sociedad. Dice mucho porque evoluciona a la par que las personas. Así que vamos a hacer un repaso por algunas de las mejores canciones de nuestra vida. Empezamos por los años 60. Pues sí, los años 60 tienen que ser los Beatles de Beatles. Cambiaron la música y nos acompañaron durante prácticamente toda la década. Acabó la década, se separaron, pero nos dejaron maravillas como el disco, por ejemplo, o sea, siempre el pez no elijo Club Band. Es difícil de decir ese disco, ¿eh? Sí, sí. Sí, a la hora de elegirlo digo yo, pero ¿por qué no puedo elegir cosas más fáciles de decir? Lo has dicho muy bien, me has aprendido. No lo voy a repetir, ¿eh? No, no, no. Te digo, la canción que da título al disco, ¿ves? No la repito. Pues es lo que creo que es a lo mejor de las más famosas, pero tenemos otras que es la de Losing the Sky with Diamond, por ejemplo, que son ahora mismo de fondo. Sí. Fíjate, qué bonita. Preciosa. Y que es un sonido muy 60, muy psicodélico, un disco muy bien producido porque los Beatles ya no tocaban en directo en aquella época, esto es ya el 67 y podían conseguir sonidos que luego no tenían que reproducir en un directo y eso hizo que este disco, uno de los primeros conceptuales de la historia, pues fuera un disco especial y ahora mismo un disco mítico. Qué interesante, bueno, los Beatles desde luego que marcaron un camino a seguir y siguen sonando totalmente actuales y en España, en los años 60, ¿qué disco, qué canción destacarías? Pues tenemos a los Beatles españoles, a los brincos, es considero siempre los Beatles españoles. También teníamos aquí buenos grupos en Aragón, no creas, ¿eh? Sí. Hombre, por ejemplo, The Unkins, por ejemplo, con Félix Zapatero, un histórico de esta casa, pues haciendo también versiones de los Beatles y otros muchos, ¿eh? Teníamos también a los guayanes, por ejemplo, pero nos quedamos con los brincos. Los brincos. Y con este tema que se llamaba flamenco y que pues era música yeyé, música beat, muy Beatles, pero también flamenco, o sea, algo muy, muy, muy raro que tuvo mucho éxito al final de... Esto es muy moderno. Suena muy moderno, claro que sí. Sigue sonando moderno. Hay que decir que Amaral, por ejemplo, han hecho una versión de este tema muy buena además también y es un tema que suena muy actual realmente. Totalmente. Y además ahora con lo que suena la fusión y el flamenco, me refiero a Rosalía, que está haciendo cosas que dan tantísimo que hablar, todo se ha hecho ya realmente. Es que ahora todo vale, pero en los 60 no era tan fácil, esto que hicieron fue algo muy valiente, tuvo éxito, pero podían haberse caído de valor. Más rompedor. Bueno, vamos a los 70, cambiamos de década, ¿qué es lo que cambia y qué música es la que empieza a sonar? Pues, oye, en los 70 yo me quiero quedar con la primera canción de rap de la historia. Esto es fantástico. Dibi, dibi. Este, suena muy bien, ¿eh? Este, esto se llama Rappers Delight, el grupo se llama The Sugar Hill Guns y, vaya, está muy bien, porque además se supone que el Asereje de las Ketchup está basado en el comienzo de esta canción. Es verdad. Aunque no sé si lo parece mucho o no, pero el compositor del Asereje lo asegura que fue así. Que se inspiró o que lo copió directamente. Se inspiró, yo creo que se inspiró, porque mucho parecido no lo veo, pero él asegura que sí, que por supuesto que viene de ahí. Y este es el primer disco de rap de la historia, en los 70. Es la primera canción, es de 79, acabábamos una década y empezábamos ya un movimiento. Hay más temas rapeados, pero el primero de rap tal cual que la historia considera que fue ese, es este tema que ya ves, que además sigue toda la fórmula del rap, que es, bueno, pues pillar alguna base musical que ya existe, la pilla prestada y rapea encima, sin más. Esto ya se ha seguido haciendo durante décadas, ahora está muy de moda esto del trap, ¿no? Del trap, sí. Pero bueno, hay que decir a la gente joven, gente joven, que sepáis que en el 79 ya se hacían cosas como esta. Está molonada. Está escopiando. Aunque decir molonada tampoco me hace muy moderna, pero es una molonada. Vamos con la selección en España de los 70. Y en los 70, pues teníamos en España, pues si antes hemos hablado, hemos hablado antes de los Beatles españoles, pues vamos ahora a los Rolling Stones españoles, ¿no? Caemos de tópicos, ¿no? Pues bueno, pues estos son tequila. Y de verdad que tequila era muy Rolling Stones en sus canciones, su actitud y este rock rock and roll en la plaza del pueblo, pues es una buena prueba de ello, ¿no? Hay que decir que tanto la letra en español de antes, ¿no? De los rincos como esta letra, nos hace ver, si nos fijamos bien, que no estaba tan mal escuchar las cosas en inglés. Que no estaba tan mal, que realmente no había mucho que escuchar así, que entender, ¿no? Tampoco contaba. Bueno, vamos a ir a los 80, aquí, esta es mi década, esta es mi década, los 80, me chiflan. Michael Jackson, jolines, Michael Jackson. Aquí había muchas cosas, ¿eh? Era muy difícil. Esto lo cambió todo. Lo cambió todo, realmente. Esto además es de 82, o sea, comienzo de la década. Sí. Y hablamos de un disco que además no dura ni tres cuartos de hora, o sea, un disco que no dura casi nada y que sin embargo es el disco más vendido de la historia actualmente. Sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siéndolo. Más de 66 millones de copias vendidas, más lo que se escuche esto en internet. Y un disco pues muy bien producido y con un single que se llamaba igual que el disco, Thriller, que recordemos que tenía un vídeo que daba muchísimo miedo. Yo era pequeño y la verdad es que pasé lo mío, ¿eh? Mis pesadillas. Duraba como 14 minutos, era como un cortometraje y era algo más que un vídeo musical. También fue el vídeo musical más caro, 800.000 dólares costó. Solo superado, pues creo que como tres o catorce años después por el scream también de Michael Jackson. En los 80, en España, la movida madrileña fue lo que lo arrasó y lo petó todo, incluido también en Aragón. Porque la movida al final se vivió en toda España. Pues sí, en Aragón, pues tuvimos a gente importante en Huesca, pues como, por ejemplo, los mestizos, en Teruel Acoya, en Zaragoza también tuvimos días de Viña Rosas, Bicoder, Niños de Brasil, Las novias, bueno, un montón de cosas. Un montón. Bueno, las novias ya fueron más para los 90, pero no nos podemos olvidar de Más Vierras. Más Vierras para mí es de lo mejor que hay en los 80 y de este apuesta por el rock and roll, que es un himno, es un himno generacional, que además también, pues lo hemos escuchado en discos de Héroes del Silencio, en conciertos de Héroes del Silencio, en conciertos de Andrique Búmburi, y que nos encanta, está compuesto además por Gabriel Sopeña, por Mauricio Aznar, pues Lennon y McCartney de Aragón, sin duda alguna, y estaba en un disco que se llamaba Aliste de Moncayo, del 87, y que también creo que ha cambiado mucho, yo creo que la historia no solamente es de Aragón, esto además es un disco y una canción que tardó en sonar en el resto de España, pero que ahora mismo se conoce y que ahora mismo se siente. Sigue estando en la vanguardia. Vamos a los 90. Los 90 también trajeron grandes temazos, como por ejemplo, este de Nirvana. Aquí la música más oscura, el garaje... Aquí es donde la gente, pues estábamos un poco amargaos, o sea, el grunge era amargado, o sea, está muy amargado. Sí, ir de amargado por la vida. Era exactamente. Ahora que estamos acostumbrados al reggaetón, que todo es alegría y bailar, pues hay que decir, gente, que en los 90 íbamos a cualquier garito de moda y sonaba esta canción. O sea, es que es así, no era una canción underground, era una canción muy de moda, era lo que más vendía entonces, aunque parezca mentira. Era, pues sí, pues cortate las venas, básicamente, ¿no? Pues eso, éramos jóvenes que nos habíamos criado viendo Marco y películas como Campeón, que era una cosa, eran tragedias, y nos parecía ya un poco, pues, sufrir. Y bueno, pues el grunge, que era un movimiento que comenzó en Seattle, pues era, eso era sufrimiento, y Nirvana y este disco, Nevermind, pues era sufrimiento y nos gustaba sufrir, oye. ¿Esto a nivel internacional y a nivel local? Pues a nivel también internacional, ¿eh? También, 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 he dicho local, perdonadme, evidentemente me refería a España, lo que nació aquí, en Aragón, en Aragón, en Aragón. Sí, sí, por supuesto, exactamente. A nivel local estaban ellos... No quiero ofender a nadie. A nivel local estaban ellos de silencio, que es verdad que es un grupo local, que trascendió mucho más allá de Aragón, mucho más allá de España, mucho más allá de Europa, son internacionales, y en los 90 sonó mucho el rock, y sonó mucho el rock también de héroes de silencio, con este El Espíritu del Vino, y con esta canción Nuestros Nombres, que fue el primer single, que nos dejó a todo el mundo flipando, diciendo, ¿pero qué pasa con héroes de silencio? Que son todavía más rockeros, y un rock and roll que se puso muy de moda, y un grupo que a día de hoy, pues, se supone que está separado, digo, se supone, porque se sigue hablando de él, siguen haciendo documentales de él, y sigue estando de total actualidad. Sergio, hombre, claro que sí, se nos quedan muchos temas en el tintero, mucha música, así que te invito a que vuelvas otro día y sigamos buceando la historia de la música, porque es apasionante escucharte hablar, porque tienes muchísima información, sabes, muchísima nota que te apasiona, así que estás invitado para otro día. Cuando queráis. Perfecto, Sergio. Música forever. Millones de gracias, Música forever. Lo sé, con invitarme, de verdad. Un abrazo. Música forever.